La mujer se me quita mucho y me desprende con el corte La mujer se me quita mucho y me desprende con el corte La mujer se me quita mucho y me desprende con el corte La mujer se me quita mucho y me desprende con el corte La mujer se me quita mucho y me desprende con el corte La mujer se me quita mucho y me desprende con el corte La mujer se me quita mucho y me desprende con el corte La mujer se me quita mucho y me desprende con el corte El corte y me desprende con el corte El corte y me desprende con el corte La mujer se me quita mucho y me desprende con el corte La mujer se me quita mucho y me desprende con el corte El corte y me desprende con el corte La mujer se me desprende con el corte